Simple Las cosas grandes siempre son simples Como el amor que no suspiró Que me recuerda porque estoy vivo Vivo Lágrimas lloré No significa que sea triste No soy ingrato de lo vivido Soy como el mar esperando al río Caminante del camino Llegó el momento Después de abrazarme el corazón Cuanto gano pierdo en el intento Serán dudas de esta realidad Tan fácil y tan difícil a la vez Debe ser más simple Simple Siempre habrá una luz que llene mi voluntad Un paso cada vez más cerca de la verdad Un beso que alivia el peso de la humanidad Simple Simple Las cosas grandes siempre son simples Como el amor que en un suspiro Que me recuerda porque estoy vivo Vivo No 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 Pero de este deste Simple Si Mi espíritu siempre libre Y aun sin ver el baile del aire Yo sé Que desiste Oh, oh, oh Siempre Oh, oh, oh Siempre